Bueno, diciembre es un mes muy especial, estamos encaminando todas las actividades de Navidad, así que como varios años se ha realizado, este año tenemos planeado un taller de manualidades navideñas para el miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de diciembre. Van a ser esos tres días de 17.30 a 19. Y bueno, la idea es ir trabajando con los chicos de edad escolar, manualidades y cuestiones que tengan que ver con la Navidad. No, no tienen que llevar nada, ganas de trabajar y de pensar ideas. Seguramente haremos algún regalito para que se lleven, para colgar en el arbolito o para tener en las casas. Así que bueno, eso va a ser la próxima semana, los esperamos. Pueden anotarse en mail, que es informes arroba ce calamuchita, que es de congregación evangélica calamuchita.com.ar Y bueno, o si no pueden pasar por la congregación los días viernes, que siempre estamos a partir de las 18 horas, y anotarse ahí. ¿Esta actividad pensada para Navidad? Sí, también estamos planificando el culto navideño, que es el día 24, siempre a las 19 horas. Va a haber participación de los niños y de los adolescentes con algunas canciones y cosas especiales. Así que bueno, también un tiempo para en familia recordar el sentido de la Navidad y celebrar la venida de Jesús a este mundo. ¿Son abiertas estas propuestas? Sí, sí, por eso estamos invitando a la comunidad a que nos acompañe, a que celebremos juntos esta fecha tan linda. Por otro lado, también están planificando una actividad para realizar con los niños en vacaciones, cuando tienen más tiempo ocioso. Sí, este año trabajamos muy fuerte con los adolescentes, la verdad que con el Club de Amigos hemos hecho actividades muy lindas, los cines debates, las noches de juegos, cerramos la semana pasada con un lindo fogón. Y bueno, en verano queremos ver si con esos mismos adolescentes empezamos a pensar algo para los más chiquitos. Estamos pensando en chicos de 7 a 12 años y bueno, la idea también es una actividad recreativa, hacer un bloque de recreación, después una merienda con un tallercito de valores para seguir pensando en cuestiones que nos ayudan a construir como comunidad y a construir relaciones que nos ayuden a vivir mejor. Así que la propuesta de trabajar eso con los niños es muy linda porque es una etapa en la cual los chicos tienen muchas relaciones por delante para entablar. Así que vamos a estar hablando del respeto, de la amistad, de los amigos. Va a ser algo muy lindo lo que tenemos pensado con eso. Y también una manualidad para cerrar los días. ¿Tienen definidos días o todavía no? Va a ser los miércoles, jueves y viernes, todas las semanas desde el 8 de enero hasta la primera semana de febrero porque las clases empiezan tempranito este año. Va a ser casi un mes y va a ser desde las 18 horas en adelante. ¿Es necesario anotarse? Sí, es necesario anotarse como para planificar más que nada los talleres un poquito mejor. Pueden hacerlo por la congregación o por el Facebook de Club de Amigos BGB.